Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación. Un programa que el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil presenta a ustedes como un aporte a la divulgación científica, a la popularización de la ciencia y tratando de educación hoy tengo un invitado muy selecto, el Magister Rafael Montalbán, que no solo es columnista de la página del diario Super en temas, vamos a leer se llama, de lectura, sino que además el Magister Rafael Montalbán es director del área de Lengua y Literatura del prestigioso Colegio Politécnico y hoy nos acompaña porque nos va a hablar acerca de la segunda Bienal de Lengua y Literatura que se va a llevar a cabo en el Colegio Politécnico. ¿Cómo está usted Rafael? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor, gracias por la invitación. En efecto, estoy aquí justamente para hablar de la segunda Bienal Internacional de Lengua y Literatura que realiza la Unidad Educativa Particular Politécnico. Esta es la segunda convocatoria y el 29 y 30 de noviembre que se realizará la agenda académica. Esperamos contar con maestros y maestras de todo el país. Inclusive tenemos presencia de España y Argentina. Rafael, es interesantísimo este tema, honestamente. La lectura, que es una parte de lo que usted hace como profesional, no escribe sobre la lectura en diario Super, pero acá también usted orienta a otros para que la lengua y la literatura siga siendo algo tan importante como en todas las universidades, ¿verdad? Así es. Como profesional del ramo siempre he sido una persona muy inquieta y trabajo en una institución que da cabida a todas estas manifestaciones. Usted me decía que es fundador del Colegio Politécnico. Fundador, creador, ¿no? Porque estuve pensando justamente con el primer rector, el profesor Washington Armas Cabrera, ya hace mucho tiempo, exactamente en el año 95, por el mes de junio, cuando él era director del Centro de Educación Continua del SPOL y yo trabajaba como su asesor en comunicación y en proyectos educativos. Entonces, desde ahí empezó este germen que vino luego en el Colegio Politécnico, que ya en el mes de mayo del año 96 empezó su primer curso lectivo hasta ahora, que ya tiene 24 cursos lectivos y 24 años de ejercicio docente donde se han educado pues miles de estudiantes que en la actualidad están siguiendo carreras de pregrado y posgrado en Europa, Estados Unidos y Australia. Muchos de ellos lograron el famoso GAR, el grupo de alto rendimiento, en las pruebas exigentes del sistema educativo ecuatoriano. Sí, usted tiene toda la razón. Yo me quedaba admirado porque no solo uno, yo diría decenas tal vez de estudiantes que tenían altísimos promedios y que salían fuera del país con niveles interesantísimos. Estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no? Así es. 15 años tal vez. Sí, pero en especial, sí, en la época cuando hubo la oportunidad de brindarle a los estudiantes la oportunidad para que vayan a estudiar fuera del país después de haber realizado estos exámenes muy exigentes. Yo recuerdo algunos de ellos, por decir, Daniel Sea, Nicole Velasco, Emil Sempertegui, algunos de nuestros alumnos. Sí, sí, yo los veía por el periódico porque salían sus fotos. Claro, por supuesto, inclusive yo escribía acerca de ellos. Sí, 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 interesante. Pero sobre todo la honestidad con la que ellos han trabajado y han dicho pues que el colegio le brindó las herramientas necesarias para poder culminar con éxito sus estudios de pregrado y de posgrado, pero en especial el desarrollo de lengua y literatura, ya lo han dicho. Entonces es un soporte muy importante y quizás una de las oportunidades, una de las destrezas que más trabajamos dentro del colegio. La Bienal está dirigida a qué tipo de público? Bueno, estamos hablando que esta Bienal es para maestros y maestras de lengua y literatura, pero también participan profesionales afines, es decir, bibliotecarios, comunicadores sociales, investigadores, filólogos, lingüistas, todos los que trabajan con el lenguaje, con el lenguaje utilitario, pero también como el lenguaje como herramienta científica. Dígame algo, Rafael, esto va a ser, ¿en qué fechas exactamente? 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Colegio Politécnico en el campus Prosperina, en el campus Gustavo Galindo. Sí, y uno puede inscribirse a alguna página web? ¿Cómo se inscribe? Porque a mí me interesaría estar por ahí. Sí, nosotros podemos acudir a www.copol.edu.es y ahí va a aparecer un espacio, hay un link correspondiente donde hay una información que le permite acceder a varios contactos y luego con esos contactos se inscribe. Uno puede, por ejemplo, tener propuestas de tipo científico, donde se use la comunicación y, por ejemplo, el lenguaje. Las ponencias, por ejemplo. Ponencias. Ya se cerró la fecha y en este rato ya digamos que la agenda está en el 100% ya lista para ser ejecutada. En este momento más bien estamos en las tareas de difusión, de promoción del evento científico, pero ya tenemos todas las participaciones mediante ponencias. Tenemos exactamente 20 ponencias. Tenemos 5 microtalleres y 6 conferencias magistrales. Ah, mire, qué interesante. Honestamente yo no me he enterado si no hubiese sido muy interesante para mí poder participar. A mí me apasiona esto. Yo tengo un PHD en comunicación. Va interesante. Y puede haber habido un vínculo entre comunicación y lenguaje. No me avisó la Patti, nuestra común amiga. No me avisó. En todo caso, me encantaría. Voy a ir porque hay temas apasionantes. A mí me parece que el lenguaje, bueno, para mí es una de las áreas que tiene que darse en cualquier currículum, en cualquier parte del mundo. Es más, de las cuatro áreas que yo sugiero que existan para materias, lenguaje es una de ellas. Yo no puedo escribir ciencia si es que no me manejo bien en la lengua. Por supuesto. Inclusive el doctor Galo Guerrero, que es PHD también de la Universidad de Loja, y él es profesor investigador, y ha publicado abundante material académico acerca de la lectoescritura, recientemente en un evento que hubo en la Universidad de Cuenca, donde coincidimos, y él presentó un libro donde da cuenta de 20 ponencias resumidas en un libro que él ha expuesto en Latinoamérica, inclusive en España. Qué bueno, qué bueno. Vamos a un corte. Perdón un ratito, Rafael, porque en la televisión el tiempo es oro y acá me están diciendo corte. Vamos a un corte y luego continuamos más con el Magister Rafael, que es el director del área de Lengua y Literatura del Colegio Politécnico. Ya regresamos. No se vayan. Gracias. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Estamos entrevistando, a propósito de la Bienal, de la segunda Bienal que organiza el Colegio Politécnico, tenemos aquí a su director del área de Lengua y Literatura, que nos está hablando precisamente de este tema tan apasionante. Entonces, ya tenemos listos los expositores y comienza fines de noviembre. Así es, el 29 de noviembre inaugurará la Bienal la doctora Rosalía Arteaga. Ella va a participar con una conferencia magistral acerca de la lengua y literatura en Latinoamérica, dentro de los sistemas educativos nacionales, una especie de una mirada a cómo está en Lengua y Literatura en Latinoamérica. Fíjese usted que aquí en la universidad, una de las asignaturas más importantes para todas las carreras es Lengua, precisamente. Es que a partir de la lengua se desarrolla y se soporta todo, doctor. Como le decía hace un rato, el que domina la comunicación domina prácticamente todo, porque a partir de ella uno puede crear estrategias y mediante una estrategia uno puede lograr una meta, un fin, por muy complicado que sea, inclusive en los conflictos bélicos. La literatura nos muestra también un gran componente, ya que la literatura recoge todos estos avatares que se dan a lo largo de la humanidad y nos presenta en forma de texto, un texto creativo, lúdico y nos permite conocer y conocer ya en un formato de arte lo que acontece en el planeta. Y en algunos casos inclusive se adelanta a través de la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, ahí está Isaac Asimov, por ejemplo, es un abanderado en este tipo de situaciones, como también lo son escritores que desarrollan aquí a nivel nacional, que están labrando un concepto de comunicación fuerte, como el caso de Agdón Uvidia, Jorge Dávila Vásquez, Patricio Viteri Paredes, a través de su literatura. Y algunos de ellos, inclusive de los que estoy nombrando, también van a estar presentes. El escritor Agdón Uvidia va a presentar una ponencia donde va a indicar acerca de las fortalezas del género de ensayo a favor de la educación. Mientras Jorge Dávila Vásquez, Premio Nacional Eugenio Espejo, él nos va a señalar las fortalezas de la literatura para conocer el mundo a partir de sus contextos, sin moverse de donde uno está. Si leemos, por ejemplo, La Casa de las Bellas Durmientes, tenemos un conocimiento del Japón que nos lega Kawabata. De la misma manera, conocemos lo que acontece en Cuba a través de lo que propone Ernest Hemingway. Entonces, la ponencia de Jorge Dávila Vásquez es, digamos, una de las más esperadas porque nos va a permitir descubrir el mundo a partir de los contextos. Qué interesante. Y esto es real, ¿no? Porque la literatura nos permite volar la imaginación y desarrollar, conocer lugares que nunca conocerá en persona, pero que la creatividad y el género literario nos permite hacerlo. Me parece fascinante. Justamente Vladimir Nabokov decía que para ser un buen lector hay que tener imaginación. Si uno no tiene imaginación, no puede ser buen lector. Sí. ¿Qué es lo que sucede entonces con nuestros maestros? Muchos maestros no están en esa línea. Y los niños, muchos niños, no todos, no aprenden a amar la literatura y la lengua. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con la pasión. El profesor, además de instruirse, de seguir sus estudios universitarios, leer, investigar, también tiene que ser un apasionado. Yo pienso que todas las tareas que uno se propone en la vida se realizan mejor. Y el profesor sí a esa actividad le otorga mucha pasión. Yo creo que de esa manera puede inclusive motivar a sus estudiantes. Y no solo a sus estudiantes, a sus colegas. Sí, a sus colegas. Y a los padres de familia, inclusive. También, sí, por supuesto. Oiga, ¿y cómo formar a estos profesores con ese talante? Porque es bastante difícil, ¿verdad? Ahora que todo el mundo está confuso, formar maestros para que tengan esa A. Yo creo que ya hay una universidad que está preparando maestros, la UNEM. Ajá. Sí. Tienen, al menos en cuanto a objetivos, tratar de lograr que el maestro sea, mediante su ejercicio, muestre todas las potencialidades, que no solo se convierta como a veces, ya se lo ha dicho, ¿no? El ganapán, el famoso personaje que llega a una cátedra y luego tiene ahí su pago, su sueldo, y luego se echa a dormir. Pienso que el maestro debe estar en constante investigación, en constantes lecturas. Y ese conocimiento que va recogiendo, debe transmitirlo casi, casi al instante, porque sabemos todos que el mejor aprendizaje es el que se comparte, porque ese conocimiento se hace imperecedero. Y claro, también hay que ser creativo. Cuando uno, nosotros, por ejemplo, tenemos el bachillerato internacional, tenemos el programa del diploma, el PEC, que es el programa de la escuela primaria, y el programa de los años intermedios. Y en todas ellas hay lengua y literatura. Pero esa lengua y literatura nos ofrece una buena perspectiva, porque tenemos listas prescritas que debemos nosotros elegir las obras para armar una matriz de obras literarias, que son muchísimas. Entonces, si por ejemplo yo voy a elegir una novela, como por ejemplo Cassandra, de Krista Wolf, es una novela compleja, pero un profesor comprometido debe dedicarse a pensar una didáctica especial para que esa novela sea digerida con mucho entusiasmo por los estudiantes, sabiendo que es una novela compleja, que si no la da con entusiasmo, es muy probable que los estudiantes tengan repulsa para ingresar a todo lo que propone Krista Wolf en esa ficción. Y así es para todos. Además, la lectura que no provoca escritura es una lectura estéril. Por eso es que Raúl Vallejo también va a estar presente en nuestra Bienal y él va a hablar justamente sobre la incidencia de la redacción académica en el país, en el currículo del Ministerio de Educación de nuestro país. Y seguramente en su libro Acoso Textual, que es interesantísimo. Pero más que eso, su manual de redacción. Su manual de redacción. Amigos y amigas, vamos a un segundo corte para seguir escuchando estas interesantes opiniones acerca de la futura Bienal de Lengua y Literatura que se hará aquí, en nuestra ciudad de Guayaquil, en el Colegio Politécnico. Ya regresamos. Sí, sí, sí. Gracias. Amigos y amigas, vamos a la última parte de este interesantísimo programa que estamos hablando sobre la lengua y la literatura. A propósito, Rafael, los propios parámetros PISA, ¿no?, de medición internacional de calidad en instituciones educativas de todo el mundo. Uno de los criterios es lenguaje. Así es, pero veámoslo que si lo desglosamos un tanto en sus cuatro macro destrezas, ¿no? Escuchar, hablar, leer, escribir. A veces sucede que, inclusive, hay congresos solo especializados para la lectura. Correcto. Pero ya la tendencia, hace algún tiempo, es que tiene que ir de la mano de la escritura, como decía hace un rato. Si esa lectura no provoca escritura, simplemente es una lectura estéril. Sí, sí. Y de eso también los teóricos han hablado mucho. Dama Solonzo hablaba, por ejemplo, del lector inocente al lector inteligente, donde el lector inocente es aquel que se queda solo en la lectura comprensiva. Y el lector inteligente es el que avanza hacia la hermenéutica, para extrapolar, para inferir. Y con la herramienta H puede interpretar, entonces el análisis se hace redondo. Leo, analizo, interpreto, luego escribo. ¿Sabe que cuando tenemos que presentar nuestro trabajo de investigación de grado, justamente en eso los alumnos tienen problemas? En todas partes. En medicinas, así. Ya la discusión de un texto científico, de un paper, pues es eso. Pura hermenéutica. Y de repente los chicos se quedan en blanco. Se les hace muy difícil interpretar, descubrir, emitir una opinión, hacer relaciones. Usted que escribe tanto de lectura, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Por qué la gente no lee? Bueno, la gente lee. Lo que pasa es que hay que saber direccionar qué es lo que hay que leer. Yo le digo por qué la gente lee. Porque aquí en el país todo el mundo tiene celulares. Inclusive aquellos sectores vulnerables, como les llamamos, tienen el celular y están leyendo. Están leyendo e inclusive escriben. Tienen el Twitter, tienen que escribir a través de las redes sociales. Facebook, sí. Y todo el mundo lo hace porque les permite además un tanto que si hay un problema de tipo social y quiere también hacer ver su opinión y entonces escribe y está leyendo. Es más, este programa lo ven más por YouTube que por televisión. Imagínense, porque esos son los nuevos ámbitos, esos son los nuevos formatos. Y uno no puede mirar para otro lado ante una realidad tan certera como es esta. Entonces yo pienso que sí, sí se está leyendo. Lo que pasa es que hay que saber direccionar la lectura. Hay chicos que ahora les gustan leer más los PDF que los textos físicos, los libros de tradición. Y ahora también están ya los e-books y ya Amazon está vendiendo cada vez muchos más títulos en formatos digitales. Entonces yo me atrevería a decir, yo si soy optimista en esta situación, no creo que en definitiva está todo perdido. Si bien es cierto que ya se está abandonando el formato de tradición, pues bueno, entonces tenemos que mutar. Tenemos que emigrar hacia esos formatos para poder rescatar ese amor a la lectura que algún rato los chicos tuvieron en la escuela con su mamá, su papá, que le leen cuando van a dormir y que eso también se puede rescatar a través de estos nuevos formatos. Entonces, en definitiva, no todo está perdido. Pienso que hay que utilizar mucho la creatividad. En los colegios que tienen programas internacionales como el COPOL, por ejemplo, el PEC, el PAI y el PD, que es el programa del diploma, ofrece muchas posibilidades en sus evaluaciones a partir de varios tipos de lectura. Es decir, tenemos toda una semiótica, que son todos los tipos de lectura que se puede ensayar, desde lecturas expresivas, lecturas denotativas, cognotativas, inferenciales, todos los tipos de lectura que sirven para soportar una buena evaluación. La evaluación que cae luego en la escritura de un ensayo. Y el ensayo, a partir de la estructura, el famoso IDC o los métodos directos, se alimentan si el estudiante ha logrado establecer un buen análisis a partir de la lectura. Y en nuestra bienal tenemos también algunas ponencias que tocan la temática. Por ejemplo, el uso de las TIC en el aula, vienen ponencias de Quito, ponencias de Cuenca, ponencias de aquí mismo que tratan esta temática, la de enseñar la lengua y literatura a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Y este tema de la bienal, aparte que es, amigos y amigas anoten, a fines del mes de noviembre, pero ya tienen que ir reservando, pueden ingresar, como dijo el profesor Rafael, a www.copol.edu.es. Y entonces ahí se inscriben. Y ahí hay un link, y ese link se llama Bienal de Lengua y Literatura, y ahí hay una información, y la llevan hacia varios contactos, y a partir de esos contactos se pueden inscribir. ¿Toda la, digamos, el tema de la presentación, las disertaciones, eso va a ser en los locales del Colegio Politécnico? Va a ser en las instalaciones del Colegio Politécnico, en el campus Gustavo Galindo, conocido también como Campus La Prosperina. Muy bien. Ahí tenemos cinco salones habilitados para las ponencias, y tenemos dos auditorios donde se van a presentar las conferencias magistrales. estará la presencia de Patricio Gil, que es un docente, investigador argentino, que nos va a indicar la mejor manera de trabajar Lengua y Literatura dentro del contexto del bachillerato internacional. Y también tenemos lo propio con el PEC de Berenice en Gracia, se va a encargar de mostrar cómo es el trabajo de Lengua y Literatura en el programa de la escuela primaria, mientras la compañera Guadalupe Álvarez hará lo propio con el programa de los años intermedios, didáctica para trabajar Lengua y Literatura en el aula. Qué interesante. Amigos y amigas, no pueden dejar de ir ustedes a este interesantísimo programa de Bienal, que por segunda ocasión lo organiza el Colegio Politécnico. Es la segunda Bienal. Así es. Y que los espera con los brazos abiertos, porque este es un tema apasionante, único y necesario, de que ustedes, como padres, como maestros, como docentes, nos preocupemos más. Lo van a necesitar para todo. Como acaba de decir el profesor Rafael, con toda autoridad, que esto es fundamental. Quiero agradecerles por seguirnos siempre en nuestro programa. Recuerden ustedes que este programa se transmite los días martes. Y que estamos siempre a la espera de sus comentarios. Agradecido, profesor Rafael, por haber venido. A usted por esta oportunidad de comunicar la importancia de la Bienal de Lengua y Literatura. Muy bien. El Colegio Copol siempre nos está trayendo excelentes noticias. Y esta es una muy buena noticia. Así que no dejen de asistir con nosotros y conmigo en particular. Un abrazo enorme para todos. Hasta pronto. Un abrazo enorme para asegurarme. Un abrazo enorme para CC por Antarctica Films Argentina